Bueno, estos son algunos de los temas que tenemos en esta edición del martes. La noticia de la tarde de hoy tiene que ver con el acto inaugural de lanzamiento de las carreras universitarias que van a comenzar a dictarse en nuestra localidad. Después de varios meses, finalmente está todo prácticamente acondicionado como para que se puedan implementar las carreras universitarias con orientación en economía dependientes de la Universidad Nacional de Misiones. Recuerden que son tres orientaciones. La formación para contador público nacional, para licenciado en administración de empresas y para licenciado en ciencias económicas. Hoy por la tarde en la Casa de la Cultura, con la presencia del gobernador de la provincia de Misiones, Maurice Closs, con la decana de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Misiones, María Alejandra Beatriz Yurkevich, y por supuesto con autoridades municipales encabezados por el Intendente Julio César Barreto, se realizó el lanzamiento oficial. Nosotros con las cámaras de Panorama Informativo y de Canal 5 estuvimos en el lugar y capturamos los discursos que lo compartimos con ustedes. Quiero transmitirle el agradecimiento de la Universidad Nacional de Misiones y especialmente de la Facultad de Ciencias Económicas por habernos elegido como primer paso a dar para traer a la comunidad de Montecarlo las carreras universitarias. Para nosotros esto es un gran honor, realmente es una gran emoción y un gran desafío. Traer, comenzar con estas, en lo que nosotros llamamos instituciones áulicas de Montecarlo, que es para la Facultad de Ciencias Económicas y creo que es para toda la comunidad de Montecarlo un gran desafío. Hoy comienza, creo que un nuevo ciclo, una nueva alternativa para los jóvenes de Montecarlo, que es poder comenzar una carrera universitaria. La posibilidad que se abre de poder generar a partir de ahora, desde este lugar, nuevos profesionales, pero profesionales con un perfil que sirva a la comunidad para el desarrollo económico local. Damos el esfuerzo de los docentes de nuestra facultad que van a venir a dictar las clases tal cual se dicta en la sede central de la Facultad de Ciencias Económicas, con los mismos programas, con el mismo esfuerzo y la misma intención. Y comienzo, les decía, un gran desafío. ¿Por qué? Este es un desafío que lo vamos a compartir todos. La Montecarlo es la primera vez que va a tener carreras terciarias, gratuitas y con un gran esfuerzo de mucha gente. Esto no es algo que nació ayer o no es un anhelo que empezó con esta gestión. Yo creo que esto era un anhelo que estaba en el corazón de cada montecarlense. No es mérito de una persona, sino que es un anhelo de una comunidad que buscaba con muchas ansias la oportunidad de que también en Montecarlo haya igualdad educativa. Así que esto va a ser un proceso histórico. Hoy nosotros plantamos la semillita. Seguramente que próximas gestiones y próximas generaciones van a dar mejores alternativas. Pero como decía recién la decana, hay que saber aprovecharlo. Esta oportunidad que tienen hoy jóvenes y no tan jóvenes, cuando yo tuve esa edad, no tuve esa oportunidad. Y me ha tocado escuchar infinidad de casos de jóvenes que terminan quinto año y que no tienen la posibilidad de estudiar una carrera terciaria y se tienen que quedar en Montecarlo a tratar de buscar una salida laboral, vivir dignamente con cualquier trabajo. Pero todos sabemos, todos sabemos que quien tiene la posibilidad de estudiar, profesionalizarse, tiene mejor expectativa de vida. Y eso es infinitamente lo que nosotros buscábamos hoy. Igualar la calidad de vida de todos los jóvenes de Montecarlo a través de la administración. Estamos buscando lograr la inclusión a través de la igualdad de oportunidades. Ponemos todas juntas estas palabras. Y esa inclusión a través de la igualdad de oportunidades tiene que ver nada más y nada menos que con la inclusión en el sistema educativo. La inclusión en el sistema educativo tiene que ver con la oferta. No es una cuestión del mercado, es una cuestión del Estado. Es el Estado el que debe generar a partir de sus recursos, de la infraestructura, de las creaciones, la presencia de la educación en distintos lugares. La inclusión tiene cara de nenito cuando creamos un jardín de infantes, una salita de cuatro, una salita de cinco años. Tiene una cara de profundo sentido social en la creación de una escuela para chicos especiales. Y si algo ha caracterizado a este gobierno, a nuestro gobierno, y por algo que seguramente y ojalá seamos recordando, por la enorme generación de ofertas de escuelas secundarias en la provincia de Misiones. Y además entender de que una vez que uno logró satisfacer necesidades, como en este caso, la escuela secundaria, aparece una demanda. Y es en presencia de esa nueva demanda que debemos administrar en este tiempo y seguramente lo van a tener que administrar los futuros gobernantes de la provincia, intendentes y demás funcionarios. Esa nueva demanda tiene cara de inclusión en el nivel terciario. En un momento que se parió en esta zona la Universidad Nacional de Misiones. Y entonces se empezó a ver oferta académica. Y ese tiempo transcurrió y hoy día da un paso más. Ya no solamente se puede ser contador, licenciado, si te vas a La Plata o a La UBA. Ya no solamente como fueron allá por principios de los 70 o mediados de los 70, si te vas a Resistencia o por ahí por los 80, si te vas a Posadas. Ahora puede ser contador, licenciado, acá en Monte Carlo. Y ese es un proceso enorme de inclusión y de igualdad de oportunidades. Es un proceso que hay que valorar. Y le digo a los jóvenes, por sobre todas las cosas, en esa operación que hacía la decana. Valoren esto, sean responsables, cumplan y no sean desertores. Porque no en todos los países del mundo esto es así.